Muy bien, retornamos, estamos en la pantalla de Canal 5, Teresol, estamos viviendo homenaje al ciclista del Huracán Ciclis Club en 25 de mayo. Todo allí, la fiesta del ciclismo que continúa de esta manera aquí en Más Ciclismo. Bueno, calle 6, dice el cartel allí en imagen, municipalidad de Posito, dice la indumentaria de ese corredor que está allí, que sonaba fuerte en la tarde del homenaje al ciclista. Sindicato de Empleados Públicos por allí, aparecía Ignacio, el Nacho Pérez, el de Villa Dolores, Córdoba, que vino, recuerdo, cuando vino a correr la primera vez aquí. ¿Cuánto tiempo ya era categoría junior, recién? ¿Cuánto tiempo que lleva? Clase 88. No, no, claro, clase 88 es el Nacho Ignacio Pérez, ese que se toma de arriba, no está reglamentado que se pueda tomar de ahí. Lo dice la UCI que no se puede tomar de ahí. Me decía hoy uno de los comisarios de la prueba que, y hablábamos justamente de eso, no se puede tomar, no se puede afirmar en esa posición si no tiene los acoples. Tampoco de la parte interna, como ocupan muchos de los corredores de dentro de las manijas, tampoco se puede, como está el pelado allí, tampoco se puede pedalear. Ahí está Rodrigo Díaz. Y justamente porque no lleva la firmeza en el manubrio y puede ocasionar una caída. Exactamente. Rodrigo Díaz, si hay alguna entonita, o alguien que sepa regular antenas y volumen en el televisor, a veces la Rodrigo Díaz que no puede, no encuentra cómo subirle el volumen. El Willy Lucero, Héctor Maximiliano es el nombre del sindicato de los empleados públicos. Mire la experiencia, la edad del Willy, la juventud de Agustín Daniel Elvidera, el municipal de Rawson, se han encontrado allí. Ahí está el rey de las pasadas especiales, el caucetero, el de Diverbol, Jonathan Soria, el Rolín Navarrete, Ezequiel Alarcón. Pasan los corredores, ahí está el Rolín Navarrete. La imagen de lo que era el paso de los punteros, allí en el departamento 25 de mayo. Digo, ¿cuándo se está corriendo, ya se ha corrido el prólogo y la primera etapa de la Vuelta de Mendoza? Exactamente. Ayer en la tarde, en el departamento Rivadavia, ahí en Mendoza, se desarrolló el prólogo en un circuito de 4 kilómetros de extensión. Hubo 5 tandas clasificatorias y de allí pasaron los 5 primeros clasificados a la serie final. El primero que se vistió de líder allí en Mendoza para largar hoy la primera etapa fue Mauricio Páez, de la Municipalidad de Godoy Cruz, seguido de Gonzalo Miranda de Curicó y tercero Nicolás Traicolayense, que corre para la Municipalidad de Guaymallán. Mauricio Páez, que recuerdo cuando venía a correr al ciclismo libre y ahora formado en el ciclismo elite. Gonzalo Miranda todavía, activo Gonzalo. Sí, y Mauricio Páez fue el ganador de la última etapa del Giro del Sol, que corrió para Diverbol, si no me equivoco. Exacto, que ganaba allí a la esplina Nicolás Naranjo, quebrándolo en el departamento de Chimbas. Hoy se disputó la primera etapa también en Mendoza. Desde San Carlos hasta el Manzano Histórico. ¡Uy, qué linda etapita! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Hablando de bichos verdes, ganó el defensor del título, Juan Pablo Odotti. No podía ser de otra manera, llegar allí al Manzano Histórico, Mario lo sabe, es bastante crítica. Es duro, sí, sí. Juan Pablo Odotti se llevó la victoria. Segundo lugar, tercero. Segundo de Miguel Nebot, de Municipalidad de Guaymallén, y tercero Andrés Arevalo, del equipo Cachita Competición. 121 corredores se pusieron en movimiento, 18 equipos, 3 equipos de 7 integrantes y 5 de 6. Son 121. 121 corredores. Habla de una organización que habrá querido algo más ordenado, más filtrado, para que se sostenga ese número, supongo. Esperemos que tenga un buen desenlace a la Vuelta de Mendoza. Se ha tenido apoyo del gobierno de Mendoza, la Vuelta. Cosa que no había tenido en los anteriores, ha tenido un aporte importante económico. Es importantísimo eso. En nuestra provincia se diputaba el homenaje al ciclista, allí en el departamento 25 de mayo. Me consultaban del ciclismo libre, lo decía Rosana, el próximo fin de semana vuelve la actividad. Pero hay actividad también en Hachal. El día viernes, sábado y domingo, se viene la Vuelta de la Otra Banda. Exactamente. 50 mil pesos para el ganador también en la Vuelta de la Otra Banda. Igual que en el Tour de San José. Exactamente, igual que en la Vuelta de San Juan, que en el Tour de San José. Han repartido las tres grandes vueltas del ciclismo libre, van a repartir la misma cantidad de dinero. Sí, un aporte de la minería, debe ser. Muy buena cantidad. La Vuelta de la Otra Banda. Y es el gran trabajo de los dirigentes también del ciclismo libre, que están apuntando a sostener este ciclismo también. Un muy buen premio, muy buen premio. Donde van ahí corredores de nuestra ciudad capital, donde seguramente va a haber muy buen nivel. Hoy corrió Juan Prieto aquí. También estuvo Juan Prieto. Estaba en el cripto Alejandro Sánchez. Sí. No corrió. No largó. Pero estaba en la lista de inscritos el negro Alejandro Sánchez. Y había Master B también. Había algún máster por allí también corrió. Estaba Cristian Dumont. Cristian Dumont, por ejemplo. Leonardo Covarrubia Padre. Exacto. También estaba. Una cantidad. Y bueno, y Darío Galván, que es Master B. Y Darío Galván, claro. Exactamente. Lo que pasa es que uno lo tiene como élite, pero no. Clase 76, Darío Galván. Clase 76, el Chaucha. Darío Alberto. Qué lindo. Qué lindo verlo allí. Corría con... Esta competencia contó con dos casos muy especiales. Darío Alberto Galván corría con Joel Galván con su hijo. Leo Covarrubia Padre. Leo Covarrubia Hijo. Estaban en competencia por allí. No es habitual de ver padre e hijo en el mismo pelotón. Y recordemos que Joel Galván es paraciclista, integrante de la Selección Argentina de Paraciclismo en la categoría C3. Exacto. Decía anteriormente que está necesitando un cuadro de pista Joel Galván para poder representar a nuestro país, nuestra provincia específicamente. Y no tiene. Necesita un cuadro entre 49 y 50 por allí de pista para poder entrenar. Porque tiene solamente un cuadro de acero, a la antigua. Y no puede ir al velódromo a entrenar y no puede ir a competir sobre todo. Sí, tiene que... Recuerden que también tiene que marcar tiempos porque tiene que tener un registro para poder inscribirse con ese tiempo también. Sí, señor. Ahí esperemos que alguien le pueda facilitar un cuadro a Joel Galván que lo necesita y que ama este deporte. Me contaba el Chaucha cuántas veces se pone a llorar cuando no puede competir. Es fanático del deporte, del ciclismo sobre todo. Es fanático y no puede conseguir o lograr sus objetivos. Le levanta la mano quién. El Rolly Navarrete, el pelado Ramos. El Rolly pasó de largo, mire cómo va a su rueda el Willy Luce. Una marca personal. En más de una oportunidad lo vimos en carrera al Willy marcándolo al Rolly Navarrete. Lo que era la fuga allí en el homenaje al ciclista que, como decíamos, Darío Galván ha ganado. Decía que la última carrera que ganó él fue el homenaje al ciclista. Que tuvo muchas variantes porque también se largaba del monumento al ciclista, se corrió también en la zona de Capital, Riva Davia. Diferentes lugares. Diferentes lugares, sí. Leímos algunos whatsapp. Hola, quiero participar por el sorteo. Soy Ramón Leiva, 815. Hola, muy lindo el programa. Para participar, Mariela, 526. A ver, más mensajitos que han llegado. Hola, felicitaciones por el programa. Quiero ganarme las panchitas, dice. Bueno, besotes, pero no nos da ni el nombre ni las tres últimas del documento. Hola, buenas noches. Muy lindo el programa. Quiero participar del sorteo. Mi número es 883. Soy de las Casuarinas. Mi nombre es Miguel. Bien, estás participando, Miguel. Algunos de los que están mandando mensajitos. Hola, buenas noches. Soy Luis487 para participar. ¿Tienen algo sobre la doble Villa Unión de Chilecito, el que terminó hoy? Claro, ¿cómo lo vamos a tener? Si la señora tiene todo, mire. Ya le vamos a dar a conocer. Este es un programa de ciclismo, estamos bien informados. Y hablando también de ciclismo, también tenemos noticias. Se terminó de correr en la mañana de hoy el cuarto tour, la cuarta edición del tour femenino de Uruguay. Tuvo participación San Juanina con Maribel Aguirre. Bueno, para participar, 6.95. Mario dice, quiero participar. ¿Alguno de los WhatsApp que están ingresando? Bueno, si quieren, bueno, esta mañana se corrió 110 kilómetros, tuvo la doble unión. Y fue ganada por Daniel Díaz. Seguido de Cristian Flores. Tercero de Puertas de Cuyo, Emiliano Ibarra. Cuarto, Marcos Rodríguez. Quinto, Luis Jácamo. Sexto, Darío Díaz. Séptimo, Francisco Monte. Adrián Yanni es el octavo, Federico López el noveno y Mauro Richese en la décima posición. Bueno, muy bien, así estamos viviendo este domingo de ciclismo con el circuito de homenaje al ciclista. Ahora es momento de comerciales. Nos vamos a la pausa. Usted no se vaya porque quedaron mejor de la carrera. Ya volvemos. Usted no se vaya porque quedaron mejor de la carrera.